Tengo el privilegio de poder presentar a Inés Novella Abril, que es la persona que va a ofrecernos la conferencia con la que inauguramos la jornada de esta tarde. Y voy a presentar a Inés antes de nada. Ella es arquitecta urbanista y máster en igualdad de oportunidades. Actualmente es investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid y profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus dos líneas de investigación abordan, por un lado, las políticas de igualdad y género en los campos tecnológicos y de la innovación y, por otro, la planificación y el diseño arquitectónico y urbano con perspectiva de género. Con experiencia en varios estudios de arquitectura y urbanismo, ha sido investigadora e invitada en diferentes universidades españolas, europeas y americanas. Inés es asesora y consultora de diversas entidades públicas y privadas. Ha asesorado al Ministerio de Fomento, al Gobierno vasco y a la Generalitat Valenciana en diferentes normativas y políticas públicas sobre género y vivienda, destacando el recientemente aprobado decreto de habitabilidad de Euskadi. También ha trabajado para la Junta de Extremadura y la Junta de Castilla-La Mancha sobre cómo incorporar la perspectiva de género en sus marcos regulatorios de planeamiento territorial y urbanístico. Tiene una larga trayectoria en el diseño e impartición de programas formativos ad hoc para personal técnico y de gestión en materia de género y urbanismo. Ha sido la responsable de diferentes procesos participativos con mujeres relacionados con la calidad y seguridad en espacio público y el transporte, siendo responsable de su diseño, implantación y devolución. derivado de estas investigaciones, su trabajo representó a España en la Bienal de Arquitectura de Venecia del año 2018. Ha sido una de las expertas consultadas para el desarrollo de la agenda urbana valenciana y para la revisión de la normativa de habitabilidad de la comunidad valenciana. Ha sido seleccionada por la Academia ARL de Planificación Territorial de Alemania para formar parte del Grupo Internacional de Trabajo sobre Género y Cambio Climático en el Planeamiento Territorial y Urbano de Europa. Es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España, AMAE, y editora para Europa Occidental de la Bloomsbury Global Enciclopedia of Women in Architecture, que se publicará a inicios del año 2023. Asimismo, es una de las consejeras del Consejo Local de Diseño de la Ciudad de Valencia, que es el órgano consultivo de la Ciudad sobre Diseño Urbano. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a la Universidad de Jaume I por invitarme y por incorporar en un seminario de este tipo la componente espacial o de planeamiento. Yo creo que tiene mucho que ver. Voy a intentar explicarlo y convenceros de eso, aunque imagino que hay muchos que ya sois conscientes de esto, pero estoy muy agradecida y espero que aprendamos mutuamente, porque al final la perspectiva de género es, como su propia naturaleza indica, muy transversal y yo pienso que siempre hay margen de colaboración, siempre las disciplinas interactúan muchísimo con esa mirada y se mejoran mutuamente. Entonces, pues estar aquí a la Facultad de Diseño de la Salud hablando de seguridad urbana y siendo yo urbanista, pues me parece muy guay y un avance muy importante, porque todo lo que sea transversalizarlo es una cosa que coge más fuerza y lo vamos a hacer todavía mejor. Bueno, pues voy a empezar a hablar un poco como un marco teórico, teórico que espero que no sea muy aburrido, un poco para también, porque quizás una cosa que también he aprendido con el tiempo es que en esto de las políticas feministas, políticas sobre la mujer, sobre perspectiva de género y sobre el conocimiento que hay detrás de él, en nuestro contexto ahora español o europeo hay muchas velocidades, ¿no? Hay personas que están muy avanzadas, que nos dedicamos a esto, que hemos hecho investigación, trabajamos de manera profesional en todo esto y estamos como, digamos, en la punta de la lanza, ¿no? Pero también hay gente que esto no lo ha ido a hablar nunca, ¿no? Y convivimos en una misma sociedad personas que estamos muy convencidas de esto, otras que empiezan a enterarse de qué va esto y hay gente que no y junto, incluso gente que ya ha reaccionado negativamente a esto, ¿no? Entonces, hay veces que me pasa ya, ¿no? Que cuando explico una cosa hay gente que ya lo sabe, hay gente que no sabe nunca de nada y hay gente que ya ha reaccionado, ¿no? Entonces, voy a intentar que sea entretenido, que todo el mundo se lleve algo de mi intervención y como luego hay un rato para debate, preguntas y coloquio, pues completamos o aclaramos lo que consideréis. Bueno, pues así como para empezar se ve bien, ¿no? Desde ahí. Yo creo que esta cuestión de mezclar perspectiva de género y planeamiento de diseño urbano se tiene que enfocar desde dos miradas para mí complementarias y que suman mutuamente. La primera, que para mí sería suficiente, es que es una cuestión de justicia y de derechos humanos. Sabemos que ninguna disciplina y concretamente el planeamiento es neutra, es decir, no da igual cómo hagas las cosas. Cada euro de dinero público que yo invierto en una ciudad afecta de manera desigual a las personas. Esto está estudiadísimo, está demostrado y así es. Y que luego, además, sabemos por toda la experiencia que cada vez que incorporamos las políticas públicas, la perspectiva de género, estas mejoran no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en general y que son capaces de introducir en el debate, en los presupuestos, en las medidas, encima de la mesa, en definitiva, una serie de cuestiones y de personas que de no incorporar esas perspectivas de género se quedan fuera de la agenda, ¿no? Para mí eso sería suficiente, ¿no? Porque yo soy una convencida de la democracia y de las políticas públicas. Pero por si no fuera suficiente, además, también sabemos que en muy buena medida la mirada de género está plenamente entroncada con la de la sostenibilidad económica, social y, por supuesto, ambiental. Entonces, sabemos que cuando hacemos políticas públicas y concretamente planeamiento y urbanismo con perspectiva de género, estamos contribuyendo a toda una serie de miradas complementarias basadas en la sostenibilidad en su triple mirada o dimensión que hacen que hagamos políticas más eficientes y también, si queréis, hasta desde el punto de vista económico. Entonces, vamos, que podemos cogerlo por los dos lados o por los dos, que es como se debe de coger, ¿no? Es decir, la perspectiva de género no solamente es una herramienta analítica maravillosa, sino que también tiene la capacidad de ser propositiva y de proponer otra manera de hacer las cosas, mirar a otros sitios para otras personas y, en definitiva, hacer cosas de manera diferente. Creo que en cualquier disciplina y muy especialmente en una que es fundamentalmente empírica, como es la arquitectura y el urbanismo, donde hacemos cosas, se materializan cosas, se regulan cosas, se construyen cosas, ¿no? Luego, además, hay un doble enfoque que también me parece importante distinguir y poner sobre la mesa, ¿no? Cuando tú coges la perspectiva de género y la aplicas sobre cualquier otra disciplina, sobre todo las técnicas o donde hay mucha masculinización, mucha tradición, digamos, de profesiones muy antiguas, o que tienen mucha inercia, te salen como dos maneras de trabajar, de investigar, de ser activista si quieres también, ¿no? Cada uno desde donde le toque. Yo, informalmente, le llamo el contenido y el continente. Tiene otros nombres un poco más técnicos. El contenido quiere decir que tú estás estudiando, revisando, reivindicando cómo se hacen las cosas, qué temas son prioritarios, qué metodologías se emplean, qué se prioriza, qué no se prioriza. Es decir, digamos, los contenidos, metodologías de una disciplina. El urbanismo, por ejemplo, en mi caso. Y luego, la otra rama de investigación, de activismo, de opinión, de estudio, de trabajo, es lo que llamo el continente, la comunidad, las personas que hacen esa disciplina, quién son y dónde están, ¿no? Y ahí, en nuestro caso, sería estudiar la desigualdad en representación y en poder de mujeres y hombres en muchas disciplinas que tienen que ver con la ciudad y, concretamente, con la arquitectura y el urbanismo. Aunque tengamos coeficientes de participación de mujeres en los estudios de más del 50% a veces, ¿no? Pero sabemos que están en la base y se caen estributosamente a partir de los 35 años y ciertos niveles de decisión. Entonces, estas dos líneas de investigación o estas dos líneas de abordar lo que es el género aplicado a una disciplina, en este caso la arquitectura y el urbanismo, son las que yo trabajo. No es una mejor que la otra, son distintas y complementarias. Y es muy bueno que no las mezclemos porque son cosas distintas que, como digo, creo que para un fin bueno se deben de confluir, pero que requieren políticas distintas, investigación distinta, referentes distintos, metodologías distintas, etcétera. Bueno, entonces, bueno, ya nos metemos en la… Aquí voy a hablar sobre todo de la primera pata, o sea, de la pata, digamos, del contenido. La pata del continente, voy a hacer algún apunte, pero no es el, digamos, el punto central o el eje central de mi conferencia hoy. Bueno, vamos a ver por qué es importante, ¿no? O por qué necesitamos incorporar los efectos de género en el planeamiento. Bueno, pues el planeamiento de urbanismo son disciplinas que fueron fundamentalmente creadas o desarrolladas o teorizadas en el siglo XIX, quizás, quizás en el siglo XVIII, depende un poco cómo se mire, una época clarísimamente llena de… donde los roles de género de la sociedad estaban muy polarizados. Es una profesión que ha estado desarrollada, pensada por hombres fundamentalmente y por un tipo de hombre es muy concreto, además, no cualquier tipo de hombre, y como cualquier rama del conocimiento, de la cultura, cualquier disciplina, pues tiene sus estereotipos de género introducidos en la manera de hacer y sus sesgos, etcétera, ¿no? Y como una disciplina que tiene todo un acervo técnico de conocimiento, una tradición, es además una política pública, por tanto está regulada, además implica un sector económico muy importante, pues es muy lenta, tiene mucha inercia y no es capaz de absorber, si no le empujas un poquito, digamos, los cambios que cualquier sociedad experimenta, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad hoy en día muy distinta a la del siglo XIX y siglo XX también, ¿no? Y el urbanismo no ha sabido reaccionar y responder desde sus metodologías, desde su lenguaje, desde sus herramientas, consecuentemente, ¿no? Además, como digo, es un urbanismo que está basado en una realidad que no existe hoy en día, si es que alguna vez ha existido como tal, de manera genérica, que es la división sexual del trabajo, donde se entendía que había… la sociedad funcional era fundamentalmente por familias nucleares, donde una persona, la mujer, se quedaba en casa y no trabajaba fuera de casa y el hombre solo trabajaba fuera de casa, se desplazaba con su vehículo privado o lo que fuera. Era como la quinta esencia de la división sexual del trabajo, ¿no? Y toda la ciudad, todo el transporte, todo el suelo, todos los horarios estaban, digamos, respondiendo a esa idea de sociedad y creaba ciudades respondiendo a eso, cuando sabemos que eso ya no existe, si es que algún día existió, ¿no? Y como digo, se basa fundamentalmente en la experiencia vital, ¿no?, de una parte muy pequeña de la sociedad, ni siquiera todos los hombres, ¿eh? O sea, una parte de los hombres, como digo aquí, pues son jóvenes, blancos, de clase alta, bien formados, en plenas facultades físicas, cognitivas, con un buen trabajo, con una buena remuneración y sin cargas de responsabilidad de los cuidados. Claro, si yo pregunto a los hombres que tenemos en la mesa, aquí en la sala, ¿cuántos son así? Pues quizás no sea ninguno, también, ¿vale? O sea, que no esto no es un tema solamente de mujeres, sino también de hombres, ¿no? De cómo ha limitado el modelo de ciudadano universal, ¿no? Porque es una disciplina técnica en principio, ¿no? Que aspira a ser universal, a ser neutral y sabemos que no lo es. Si no incorporamos filtros, ¿no? Uno de ellos es el de la perspectiva de género. Entonces, ¿qué cuestiones creo yo y dice la literatura científica donde la mirada de género puede aportar y puede mejorar el urbanismo para dar precisamente respuesta a esa sociedad que tenemos hoy en día, que es muy distinta de esta ideal, ¿no? Que mostraba la viñeta que estaba en la diapoga anterior, ¿no? Pues a las nuevas realidades del trabajo remunerado, también las del trabajo reproductivo y la combinación de ambos, fundamentalmente, a las nuevas estructuras familiares, a la necesidad de cambiar los equipamientos o dotaciones públicas que tenemos como sociedad en las ciudades, a los cambios demográficos, que en nuestro caso en España son de la baja natalidad y la longevidad de nuestra sociedad, que implica una sociedad distinta, y luego, en el caso europeo, el modelo urbanístico contemporáneo y arquitectónico que tenemos en este momento, porque este discurso sería distinto si estuviésemos, por ejemplo, en Asia o en África o en Latinoamérica, donde las ciudades están creciendo y hay que construir barrios nuevos. La tendencia en Europa y concretamente en España y concretamente la comunidad talensiana es, sobre todo, por supuesto, hay algunos sectores de crecimiento de las ciudades, pero fundamentalmente es el trabajo sobre la ciudad construida. La gran línea de trabajo ahora urbanísticamente hablando es la regeneración urbana en toda su diversidad. Entonces, ¿qué hacemos con la ciudad construida en Europa?, que es donde nuestro campo de trabajo fundamentalmente va a ser la ciudad construida. Y yo también añadiría ahí el modelo territorial, porque tenemos también un problema en España de despoblación y de desequilibrio territorial, que también tiene una dimisión de género muy importante. Aquí en Castellón lo sabéis muy bien, porque trabajáis mucho con, me consta, con poblaciones rurales el tema de la mujer. Entonces, que también va por ahí. Y todo esto con la capa del cambio climático, ¿no? Que lo pongo siempre porque no se nos olvide que también está esa pata, ¿no? Y lo cierto es que no es que yo diga que la perspectiva de género sea importante, es que ya ha llegado a las capas altas, ¿no? Sabéis que hoy en día estáis cansados de oír la Agenda 2030. Dos ideas al respecto. La igualdad es en sí misma un objetivo, mejor dicho dos, el objetivo cinco y el objetivo número diez. Mi campo de especialidad es el número cinco. No es que no me parezca bien el número diez, digo que no es mi campo de especialidad simplemente. Yo ahí soy súper clara porque cada uno sabe lo que sabe. Yo no me quiero meter en cosas que no sé, ¿vale? Ni dar conferencias sobre algo que no sé. Pero además, y más allá de eso, de que haya un objetivo o dos específicos sobre que el objetivo sea alcanzar la igualdad de oportunidades en toda su diversidad, como digo, es que además los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible creen que sin incorporar en ellos la perspectiva de género se va a alcanzar el objetivo general de desarrollo sostenible. Es decir, la igualdad es un objetivo y la perspectiva de género es una herramienta para alcanzar ese objetivo de desarrollo. También esa diferencia de conceptos es importante que la empezamos a introducir. Entonces, ya hemos llegado a la importancia de la igualdad en las políticas públicas a nivel global, a nivel mundial. Y el segundo dato, el segundo idea que yo quería transmitir es el tema de la urbanización. No es casual que la primera agencia dentro de las Naciones Unidas que respondió a la Agenda 2030 fuera ONU-Hábitat con la nueva agenda urbana, que fue casi automática. ¿Por qué? Porque también lo estaréis en el caso de oídos. La gran respuesta, el gran problema y también la gran solución aparte del cambio climático nace en las ciudades. Sabéis que ya más del 50% de la población vive en áreas urbanas. En el caso europeo es más del 90%. Entonces, hay que localizar o urbanizar los ODS. ¿Y eso cómo se hace? Con el urbanismo. No solamente, pero mucho con el urbanismo. Entendido como una disciplina que coge muchas disciplinas. No quiero decir solamente con arquitectos y arquitectas ingenieros. No. La disciplina urbanística que es muy amplia y muy multidisciplinar. Y, de hecho, si vemos el modelo que propone la nueva agenda urbana de ciudad participativa, ciudad segura, resiliente, sostenible, inclusiva y compacta, es que suena a perspectiva de género completamente. Y, bueno, pues eso, como sabéis, no lo he puesto aquí, pero hay otra idea porque lo que hago es que las políticas, digamos, a nivel global caen como en cascada. No son obligatorias, pero influyen a las regiones, regiones entendidas como continentes, Europa en nuestro caso, se crean directivas, normativas europeas que calan a nivel estatal, a nivel autonómico y, finalmente, municipal. Y esto es lo que ha pasado con el urbanismo objetivo de género, que nace de políticas, digamos, altas o de mucha escala y ha ido filtrando hasta donde tiene realmente la capacidad de transformación que es en nuestro país, en España, a nivel autonómico y municipal, que es donde está la capacidad competitiva, la competencia, digamos, de legislar y regular el planeamiento, la vivienda, las ciudades, etcétera. Y de todo esto, de todo el rollo que yo os pueda soltar aquí hoy, yo me gustaría que os llevarais, digamos, dos ideas claras. ¿Dónde está el problema o dónde está la cuestión de mezclar perspectiva de género con el planeamiento? En dos cuestiones. La primera es las diferencias entre hombres y mujeres respecto a los cuidados y la doble carga, concretamente. Es decir, las mujeres se han incorporado al mundo laboral, las tasas de actividad son muy parecidas a los hombres en términos generales, pero no al revés. Los hombres no se han incorporado en igualdad de condiciones o en igualdad porcentual a los cuidados. Esto crea diferencias en el modo de vida de las personas. Y una segunda idea muy importante es el tema de la seguridad, de la percepción de seguridad, que vamos a hablar de esto y que es un poco el tema, porque yo estoy aquí, imagino, hoy, en este seminario que habla sobre todo de temas de violencia y de espacios seguros. Entonces, recordando un poco estos grandes temas, muy rápidamente, aquí lo que vemos es que tenemos mujeres en tasa de actividad, niveles de renta y trabajo parcial. Tenemos mujeres incorporadas al mundo laboral en casi igualdad de porcentual de tasa de actividad que los hombres, sin embargo, con muchos menores salarios que los hombres, es, digamos, el segundo, la tercera de las gráficas, y con mucha más temporalidad y parcialidad en el empleo. Luego, sí que estamos en el mundo laboral, pero con condiciones distintas. Y esto también te posiciona a la hora de tu capacidad de vivir en muchos aspectos. Y esto tiene una derivada de tiempo y de espacio, es decir, tiene una derivada en cómo se experimenta la ciudad, cómo se utiliza la ciudad, hasta dónde puedes disfrutar de la ciudad, ¿no? Porque tienes diferentes ingresos y diferentes tipos de actividades en tu día a día, ¿no? Entonces, si yo vivo distinto y con diferentes capacidades, mi manera de hacer uso del territorio de la ciudad tiene que ser distinta, es necesariamente distinta. Y, como decía, ¿no? El tema de los cuidados no hay una contraposición en el sentido contrario, ¿no? Estos son una gráfica de la OCDE, es decir, no es sospechosa de que este truca a favor de querer maquillar los resultados, y para países, digamos, los primeros del mundo, ¿no? Y vemos que, como clarísimamente, todos los países más avanzados, el color gris, que es el de los trabajo no remunerado de los cuidados, está muchísimo más en la gráfica de las mujeres que la de los hombres, ¿no? Entonces, ahí hay un disequilibrio que tiene efectos en la vida de las personas y su capacidad para todo en esta vida, incluido la ciudad, ¿no? Cómo se enfrentan a la ciudad. Y esta es la clave, este es el resumen de todo lo que acabo de decir. Si yo tengo vidas distintas, porque hago actividades distintas, sabemos que me desplazo y voy a sitios distintos, en horarios distintos, para hacer cosas distintas que otra persona. Es decir, por ejemplo, la típica movilidad masculina, estadísticamente hablando, también me valdría para una mujer que no tenga cargas, por ejemplo, es de tipo pendular, ¿no? De casa al empleo, del empleo a casa, de vez en cuando tengo algún tipo de actividad, pero no es rutinaria, voy sobre todo en transporte privado, recorro más distancias, entonces hay variables que son distintas. La movilidad típicamente femenina, digo típicamente, porque se abre que hay hombres que se parecerán más a esto que a aquello, pero digo estadísticamente hablando, es de tipo poligonal, mucho más variable, depende del día, un día me toca ir al médico, otro día me toca llevar al niño a la extraescolar, otro día hay que ir al supermercado, entre medio voy a trabajar, es mucho más difícil, de programar también para los ingenieros y ingenieras que calculan la movilidad de las ciudades, ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, si yo tengo vidas distintas, utilizo la ciudad de vidas distintas, tengo capacidades distintas, entonces no puedo responder, es imposible que lo mismo sea universal porque no tiene robots, ¿no? Como clientes, digamos, como destinatarios de las políticas urbanísticas. Y con este esquema se entiende muy bien todo lo que yo quiero transmitir y lo que es la perspectiva de género aplicada al planeamiento. Es mucho más rico que esto, por supuesto, pero es como una foto fija que te permite entender muchas cosas. En cuanto a las familias, queda el tercer punto que podíamos incorporar muy rápidamente. Pues aquí no sé si se ve muy bien, pero básicamente, quizás sea más ilustrativo con la segunda gráfica, el parque inmobiliario español está totalmente desajustado a los hogares. Más del 60%, creo que lo tengo por ahí apuntado, no recuerdo el dato, pero vamos, más de la mitad de los hogares españoles están o infra o supradimensionados para el hogar que los habita. Hay muchísimos problemas de accesibilidad, muchísimos problemas de condicionamiento y de respuesta al cambio climático, que tiene una dimensión de género tremenda. Es decir, sabemos que hay una pobreza energética mucho más sesgada hacia las mujeres que hacia los hombres. Hay problemas de accesibilidad también más en las familias monomarentales que de otro tipo. Es decir, todo el tema de la vivienda tiene una mirada de género muy, muy, muy importante. Y en cualquier caso como sociedad, tenemos un parque totalmente obsoleto que dificulta mucho la vida cotidiana de quienes viven en el hogar, con independencia de que sean mujeres o hombres. Y el siguiente punto, también muy rápidamente, es que tenemos todavía unos estándares urbanísticos de equipamientos urbanos que están basados en una sociedad que ya no existe, en los años 70. Claro, si tenemos una sociedad envejecida con otros estándares de calidad de vida que hace 50 años, sin embargo, los equipamientos son casi los mismos, muy rígidos, muy difíciles de construir si no hay una colaboración público-privada, muy sujetos a las crisis económicas. Claro, todo eso tiene un impacto tremendo en los cuidados y en la gente que no tiene la capacidad de pagarse ese equipamiento privado. Hicimos un estudio para la Rúdida de Madrid que no me da tiempo a contar, pero que hay un problema muy… hay un desfase muy importante entre los equipamientos y dotaciones que existen y los que se demandan o se tendrían que poder solicitar. Y derivado de esto es el problema demográfico. Claro, tenemos una sociedad que nace de una forma piramidal y vamos a bocados, ya estamos en el año 22, ya hemos pasado la tercera gráfica a una forma, digamos, de hongo, de seta. Esto, además de todos los problemas de las pensiones y de que yo no controlo, claro, a nivel de ciudad no es igual una ciudad para una población piramidal que para una población donde la gente mayor es mucha. Aunque sea gente sana y con capacidad económica, pero no necesitan la misma ciudad. Desde los equipamientos, hasta la movilidad, hasta el tipo de viviendas, todo es muy diferente. Entonces, esto hay que atenderlo también. Y en cuanto al modelo urbanístico y ciudad que hemos construido sobre todo en los últimos 30 años, pues resulta que es casi totalmente contrario a la perspectiva de género. Porque ¿en qué se basa? En la segregación de usos, en construir el zoning famoso, en dividir el territorio por zonas de actividad monofuncionales o que tienden a la monofuncionalidad. Una apuesta más clara por el transporte privado que por el colectivo o por el público. Además, una ausencia de equipamientos de primera necesidad de carácter público. Una privatección del espacio público, o sea, que vuelca dentro de la zona privada. Y luego una homogeneidad y una rigidez de la oferta residencial. Por ejemplo, esto se ve muy bien en muchos de los PAUS o PAIS que se construyeron en los años 90 a principios de los 2000. Donde, por ejemplo, tenemos… ¿Veis el ratón? ¿Lo veis, verdad? Sí. Tenemos estas… Esto es las tablas de San Chinarro, el norte de Madrid, para quien conozca la zona de Madrid. Tenemos viarios de más de 100 metros de longitud. A ver quién se cruza eso si no eres joven y en plena facultad y con total capacidad física, que es una minoría de la sociedad, por otro lado. Siempre y cuando no vayas con una silla de ruedas, con una muleta, con un niño, con unas bolsas de la compra. La vida cotidiana. Tampoco hay que tener un accidente mortal para que te veas limitado. O sea, convivir ya es suficiente. Y si luego yo tengo una morfología, una tipología urbana que apuesta por las no plantas bajas, unos muros cerrados en planta baja, claro, esas calles no tienen vida. ¿Para qué voy a ir a la calle si lo que tengo es un muro verde a un lado y un ladrillo en el otro? Porque la vida está adentro. Está adentro. Y claro, o te llevas bien con tus vecinos, te aciertan el parque que te dan puesto en la urbanización, o dónde vas. Y la siguiente foto sería esta de aquí que tenéis. Es decir, como además no hay dinero público para construir equipamientos, pues adivinar las parcelas públicas que hay por desarrollar, cuáles son las de los equipamientos. Se desarrolla la vivienda y se queda sin equipamiento. Y claro, pues dónde vas al colegio, dónde vas al médico, dónde vas al centro de salud, a la biblioteca, a las cosas cotidianas o a los comercios, por ejemplo. Si yo elimino la planta baja comercial, ¿dónde se va la gente a comprar? Pues al corte inglés de aquí, cogiendo el coche. Si no tienes coche, pues no puedes ir a comprar. O vas a comprar cuando te lleva alguien, ¿no? A eso me refiero. Entonces, con este esquema de situación actual, si yo tengo una vida más parecida a esta, este modelo de ciudad me es menos molesto. Cojo el coche para todo. Pero si yo tengo un estilo de vida que requiere esto, este modelo de ciudad me lo pone muy difícil para poder vivir. Y como sabemos que más mujeres que hombres están aquí y más hombres que mujeres están aquí, por eso el urbanismo no es neutro. Y por eso mucha de la ciudad que se ha construido lo pone difícil para todo el mundo, para la mayoría de las personas, pero especialmente para aquellas vinculadas a los cuidados. Bien porque seas un cuidador o cuidadora principal de tu hogar, o bien porque seas alguien que requiere de los cuidados, que somos la mayoría. Porque aquí todos hemos sido bebés alguna vez, ¿no? O niños. Si tenemos suerte, si tenemos personas mayores, volveríamos a ser también dependientes y por el camino puede pasar muchísimas cosas. O sea, que toda la dependencia, somos todos, estamos todos en el mismo saco. Entonces, ojo que igual nos puede tocar vivir así en un barrio así. Entonces, veríamos que es muy complicado poder el día a día en este tipo de urbanismo. Entonces, el urbanismo y la perspectiva de género son disciplinas muy distintas, pero comparten una cosa que son muy transversales. Tocan toda la actividad humana y tienen capacidad de alguna manera de intervenir en la vida de las personas desde disciplinas muy distintas. Pero hay una serie de cuestiones sustantivas al urbanismo que son relevantes al género, una serie de cuestiones procedimentales o, digamos, no espaciales, por decirlo de alguna manera, que también son relevantes al género. La movilidad y el transporte, lógicamente, es casi lo más obvio que la gente empieza a pensar. Por supuesto, la calidad y seguridad del espacio público, los temas de vivienda y zonas residenciales, los temas de actividad económica y el comercio, dónde están situados los centros de trabajo, esto en el COVID lo hemos experimentado clarísimamente, los elementos especialmente del cuidado y de proximidad, el tema del comercio, ya lo he comentado, y también el ocidio del deporte, por supuesto. Y en cuanto a temas procedimentales o no de planeamiento en sí mismo, esto es común a otras disciplinas, la falta de datos, esto es fundamental para poder proyectar bien el tema de la participación ciudadana, conseguir una buena representación de mujeres en la participación ciudadana, una buena representación, no las de siempre, una buena representación de las mujeres que se vean afectadas por un determinado planeamiento. El tema de la clasificación y de calificación del suelo, esto define todo lo demás, de alguna manera, el tema de la inversión y la fiscalidad, ahí hablamos también ya de impuestos, de ayudas, de subvenciones, etc. El tema de la presencia de mujeres en equipos, esto sería la parte del continente que comentaba al principio, y luego algo que siempre nos falta en cualquier política pública es el tema de la evaluación, indicadores y el seguimiento, que adolece el urbanismo y cualquier política pública prácticamente. Y dentro de eso, ¿en qué escala del planeamiento o en qué escala de la ciudad todo esto cobra especial relevancia? En el territorio, en todo, pero especialmente en lo que sería el entorno de la vivienda. ¿Por qué? Porque es donde se concentra muchísima población, la población más dependiente, la población que más requiere de una buena ciudad, de unos buenos equipamientos, de unos buenos parques, de una buena calle, de un buen transporte público, pero claro, no es solamente la vivienda, es la vivienda, es el edificio, es la parcela, si tiene parcela el edificio, es su calle, es su entorno de barrio, es la idea de barrio, la escala de barrio, pero ojo, estamos cansados de oír quizás ya últimamente lo del tema de la ciudad de los 15 minutos, que parece que está de moda, que esto tiene muchísimo tiempo, está de moda y la han acuñado, pero esto es muy… las feministas lo vienen hace 50 años que hablan de esto y 150 años otros urbanistas innovadores, que no viene al caso Montaqui, pero no es un invento de hace dos o cinco años. Pero yo aquí reivindico, ojo, 15 minutos para quién, porque claro, o sea, yo estaría… Esto es un esquema de nuestras guías, yo aún me considero más o menos joven y en diez minutos soy capaz de caminar entre 700 y 900 metros, pero si voy con mi hija pequeña de tres años, no, camino exactamente 420 metros. Entonces, cuando decimos la ciudad de los 15 minutos, hay que especificar de quién, ¿vale? Porque, claro, o sea, por eso, cuando coloquemos los equipamientos, pues no es lo mismo un instituto que una guardería, porque el chavalete que tiene 18 años se hace kilómetro y medio en diez minutos sin sudar, pero un niño que tiene dos años o tres y sus acompañantes pueden recorrer 400 metros en diez minutos. Entonces, ojo siempre con la mirada interseccional en todas estas cosas nuevas, porque a veces se pierden por el camino, ¿vale? Toda esta documentación está basada en nuestras investigaciones y concretamente también en las compañeras de Viena, que son unas avanzadas en todo esto. Y tenemos un problema, que es mi lucha a diaria, y es que los estudios de género han nacido tradicionalmente de disciplinas fundamentalmente urbanísticas y de ciencias sociales, y el urbanismo habla otro idioma. Tiene otras herramientas, otros conocimientos, otro bagaje cultural, otro todo, ¿no? Y a veces son muy contradictorios entre sí, son muy difíciles, como si ahora hablásemos, yo qué sé, euskera y castellano. Pues están cerca, pero no se entienden, sino un traductor, ¿no? Porque son muy diferentes. Entonces, mi labor en los últimos diez años de mi vida ha sido pasarme el rato traduciendo como agente de igualdad de oportunidades a urbanista y como urbanista a agente de igualdad de oportunidades. Es muy divertido, también es muy duro y a veces no te entienden en ninguno de los dos lados. Pero yo creo que hay que hacerlo, porque si no, no hay manera de aterrizar la perspectiva de género a una disciplina concreta que es el urbanismo. Y este trabajo lo he hecho sobre todo en el marco de la Cátedra UNESCO de género de la Universidad Politécnica de Madrid, que dirige Inés de Madariaga, una de las pioneras no españolas, sino europeas y casi a nivel mundial en esta cuestión. Hemos hecho muchas actividades distintas, pues como cualquier Cátedra UNESCO, las típicas aplicadas a nuestro campo de conocimiento. Mucho trabajo, demasiado, yo creo, a veces pienso que nos hemos pasado y estamos… Al final también pasa factura. Hemos avanzado mucho, pero ha sido un esfuerzo personal y profesional muy importante. Entonces, voy a pasar a contar dos cosas que hemos estado haciendo de cómo aterrizar ya en temas sectoriales esta cuestión. Hemos trabajado mucho en temas de movilidad, en temas de PEMUS, de movilidad sostenible, en temas también de encuestas, también en cooperación de desarrollo en Buenos Aires y en Kenia, en cómo utilizaban las mujeres los matatu, que es un sistema de transporte en minibuses típico de esa zona de África. Pero os quería mostrar con un poco más de entendimiento esta diapositiva porque explica muy bien varias cosas. La primera, la necesidad del rigor académico cuando estás intentando aterrizar una cuestión que a veces es muy polémica a una disciplina que no la coge en principio muy bien. La necesidad de investigar, de tener números, de hacer un rigor científico, el método científico sin ir más lejos. Y con esto conseguimos, concretamente mi jefa, en mérito de suyo, yo le ayudé a nivel casi de becaria, la creación del concepto de la movilidad del cuidado. Y esto está cambiando la manera de planificar la movilidad, sobre todo de carácter urbano y periurbano. ¿Qué quiero decir con esto? La gráfica que veis a vuestra derecha, tiene la parte de más para allí, cómo se recogían los datos por parte del Ministerio de Fomento hasta el año 2007-2008, el informe de Movilia, que hacía unas encuestas maravillosas y muy amplias, pero concretamente cuando se preguntaba por los motivos de desplazamiento, se hacían, clasificados por estas que veis aquí, trabajo, estudios, compra, ocio, paseo, acompañar, visitas y otros. En el diseño de las encuestas se descartaban, por ejemplo, todos los desplazamientos que eran o menores de un kilómetro o que duraban menos de 15 minutos, directamente. No se computaban en la recogida de los datos. Claro, si yo os he dicho que la carga del género está sobre todo en la movilidad del barrio, imaginaos la cantidad de desplazamientos cotidianos que no se contabilizan. Porque ¿cuántas veces la gente que vive a día a día se mueve por el barrio en el marco de menos de un kilómetro y en menos de 15 minutos? Pues la mayoría de las personas. Entonces, toda esa movilidad que tiene una carga de componente de cuidados, de edad y de género tremenda y de clase, se caía en las encuestas. Luego, además, se consideraba como movilidad obligada solo la movilidad del empleo y de los estudios. Como si iba a comprar el pan todos los días fuera por capricho. Claro, todos los movimientos que se hacen para mantener la vida, la tuya y de la gente que cuidas, no eran obligatorios. Y luego, como no se preguntaba por los cuidados, la gente contestaba distribuyendo estos desplazamientos, los que no se caían por el camino, por supuesto, en multitud de clasificaciones. ¿Qué pasa? Que no se estaba proyectando, aunque lo querían hacer bien, o sea, esto no lo calcularon porque ellos solo notaban que algo no estaba funcionando bien y la vocación de estos ingenieros era hacerlo bien. Entonces, ¿qué calculamos? Vamos a suponer que, por ejemplo, tres cuartas partes de las compras son, de hecho, compras de los cuidados, que es lo normal. Ir a comprar los zapatos no vas todos los días. Ir a comprar el pan y la lechuga, pues todos los días, más o menos. Que una cuarta parte de los paseos son, en realidad, paseos de acompañamiento a una persona mayor, por ejemplo. Que todas las de acompañar son movilidad del cuidado, porque estás acompañando a alguien que no puede ir solo, un niño, una persona mayor, quien fuese. Que una pequeña parte de las visitas son, también, en realidad, motivos de desplazamiento asociado a los cuidados y que una pequeña parte de los otros también. Si sumábamos todas esas respuestas, bajo una categoría como un paraguas que denominamos trabajos del cuidado, nos apareció que un 25% de los desplazamientos son por motivos del cuidado. Nada que ir habiendo perdido por el camino, eso es lo que os comentaba al principio. Luego, efectivamente, como es evidente, la movilidad del cuidado no tiene nada que envidiar a la movilidad del empleo. Pero no lo sabíamos. No lo estábamos calculando, porque se perdía la información por el camino. Y, claro, cuando luego va una ingeniería a calcularte una ruta y no tiene datos bien hechos, no lo puede hacer bien, aunque lo quiera hacer súper bien. Si no es un tema de que la gente se llama la huella, es que no tiene los datos. Entonces, esta manera de introducir, de calcular, de gestionar y de mostrar los datos está cambiando la manera de incorporar, de hacer movilidad urbana. Se estaba, por ejemplo, ahora utilizando por el MIT, por la Universidad Tecnológica de Massachusetts, en el cálculo de la movilidad de Chicago, de Detroit, de Nueva York, de Los Ángeles. O sea, porque si no, no le salen las cuentas. Entonces, es un tema muy importante. El tema de la seguridad, que es un poco el central de este seminario, pues veis que la brecha de género es indiscutible. Pero es que también tiene una componente de edad. Las chicas jóvenes tienen la brecha de género en cuanto a la seguridad en la población joven es muy importante. Muchas chicas tienen miedo y pocos chicos tienen miedo. Esa brecha se va cerrando con la edad. Hasta, yo diría que casi se junta. No sé si al tiempo viene, pero no tenemos datos suficientemente desagregados como para saberlo. No es una idea de estudio o de investigación. Cuando los hombres se hacen mayores, dejan de estar en el club de los que no tienen miedo para pasarse al club de la gente que tiene percepción de inseguridad. Luego, otra vez, la interseccionalidad, también la edad, tienen mucho que ver con tu posicionamiento como ciudadano en la ciudad, en el espacio público, en el sistema de transporte, etc. Y estos son datos del año 2016. No tenemos datos buenos y fiables más actuales. Con lo cual, cuando hablamos de seguridad en el espacio público y en el sistema de transporte, no hablamos solo de mujeres. Hablamos mucho de mujeres, por supuesto, pero hablamos también de hombres. Y si tuviésemos datos de gente con algún tipo de discapacidad, también, si pudiéramos desgranar más los datos, también habría otro tipo de brecha, sin duda alguna. Pero no tenemos datos de eso. O sea, que estamos todavía trabajando ahí. Entonces, ¿cómo es un espacio seguro? Pues esto no me lo he inventado yo. De hecho, se lo inventaron las propias mujeres que participaban en procesos de participación en los años 90 en las ciudades del este de Canadá, sobre todo en la parte francófona, Montreal, Quebec, también Toronto. Y de la participación pública, bien hecha, bien programada, del mundo académico y del activismo, surgieron, con un estudio serio y riguroso, por supuesto, pero basado en la participación de las mujeres, los seis principios de Canadá. También conocéis como los servicios de Montreal o de Toronto, tienen varios nombres. Y según los cuales, si un espacio cumple, digamos, estos criterios, se puede considerar un espacio seguro y agradable. Son cosas superlógicas cuando las oyes. Que tú puedas saber dónde estás y a dónde vas. La orientación, dominar el espacio, dónde estás y a dónde quieres ir. Esto tiene que ver a nivel urbanístico con qué. Con la señalización, por ejemplo. Pero también a nivel de planeamiento, con cómo ordenas a nivel de estructura viaria un planeamiento. Hay ordenaciones urbanas que son más jerárquicas que las otras, que te permiten hacer asecuación, digamos, del espacio. Hay hitos urbanos que permiten la orientación del ciudadano. O sea, hay recursos espaciales que ahondan en esta idea de la orientación. Aquí hay todo un estudio del wave funding que se llama muy aplicable. Por ejemplo, es muy importante esta visión, por ejemplo, en las grandes estaciones de intercambiadores de movilidad. Esto se está aplicando aquí también. Orientar a la gente cómo tiene que desplazarse por un determinado lugar es muy importante. El segundo punto es el más famoso, es el de ver y ser vista, que es, por supuesto, la iluminación, que parece que siempre es el único tema que hacemos en género. No, la iluminación es muy importante, pero no solamente la iluminación, también la visibilidad, los grandes campos visuales, evitar las barreras visuales, los recovecos, etcétera. Y la iluminación no es iluminar a casco porro y a lo loco y momento clínica, no. Eso tampoco da esa exigencia de seguridad. Es más la uniformidad de la iluminación que la cantidad. Obviamente hay que hacer un mínimo de iluminación, por supuesto, pero no es solamente la iluminación que me deja ciego, no, no es eso. Vosotros pensamos también, cuando veis una película de terror o de suspense, cómo los directores de iluminación juegan mucho con el claro oscuro, con el, ahora hay un fogonazo de luz, de repente se pone oscuro. Eso es un recurso dramático, y ahora hacían desde el barroco, no lo hemos inventado nosotros, ¿no? Eso te crea tensión y drama. Pues esto es lo mismo, si yo tengo zonas mega iluminadas y otra en oscuridad, me está creando miedo a mí y a todo el mundo. O sea, esto no es tanto la mucha iluminación, sino la uniformidad. Y también, por ejemplo, el tema del color. Sabemos, hay estudios sobre esto que dicen que el color más blanquecino y no tan amarajado, permite reconocer los rasgos de una persona a mayor distancia y, por tanto, tenemos ese campo visual más amplio y percibimos mayor seguridad. Son como ya cosas muy técnicas. Esto tal vez ha estudiado, se calculan lúmenes y luxes, o sea, no voy a entrar ahí, pero vamos por ahí. Hay toda la parte técnica, por ejemplo, podéis trabajarlo perfectamente, ¿no? Oír y ser oída es la vitalidad de los lugares, la mezcla de usos, que haya personas haciendo cosas. Si yo os pregunto, ¿qué os da más miedo, una calle solitaria o una calle con personas? La calle solitaria, en principio, ¿no? Otra cosa es que tengamos gente que chuca en la calle y que te dé el miedo, pero en principio, ¿no? En principio, confiamos en los demás. Somos seres sociales, afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso con el planeamiento? Pues desde la ordenación del territorio, el no zoning, la mezcla de usos. A nivel de parcela, permitir la mezcla de usos a nivel vertical también. Si yo tengo una fachada alineada al viario, estoy facilitando que se decoloque ahí uno comercio. Si tengo un comercio, tengo actividad en el viario. Es decir, las soluciones no es un recetario. Es decir, a cada escala de planeamiento, a cada toma de decisiones, hay que mirar la mirada de género pensando así, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo orientarme hacia el criterio número seis si estoy trabajando en edificio? Esa era una respuesta distinta que si estoy trabajando a nivel territorial. Pero la mirada es la misma. Y yo, como técnico urbanista, tengo que saber dónde me toca trabajar, obviamente, ¿no? ¿Se entiende un poco esto que quiero decir? Luego, el poder escapar y obtener ayuda. Aquí es también el conocimiento, primeramente, la existencia de una ayuda. Y aquí también es muy importante introducir la interseccionalidad. Porque a lo mejor a mí me genera seguridad la presencia de policía dando vueltas por mi barrio. Pero a lo mejor a una persona sin papeles, a una persona que tiene un problema legal, a una prostituta, por ejemplo, a una serie de personas, a lo mejor que tiene dificultades, es todo lo contrario. La presencia de policía le supone inseguridad. Y prefiere la inseguridad informal, ¿no? La vigilancia mutua entre personas, ¿no? Esto también es muy importante incorporarlo y saber en cada contexto que trabajas, qué tienes que, dónde tienes que mirar, porque nosotros somos iguales, ¿no? Una anécdota que os puedo contar es que hicimos una marcha exploratoria no mixta con hombres y mujeres en el centro de la ciudad de Alicante, que tenían muchos problemas, la parte histórica donde se sale de fiesta y esto. Y una de las preguntas del cuestionario que planteamos fue si te daría, qué te parecería si se instalasen en ciertos puntos más problemáticos, donde había habido problemas de verdad, algún tipo de cámara de seguridad. Pues la mayoría de los hombres dijeron que no les parecía correcto y la mayoría de las mujeres que sí. ¿Esto quiere decir que todos los hombres son violadores? Por supuesto que no, claro que no. Lo que pasa es que somos diferentes y percibimos la seguridad de maneras distintas. Y eso hay también que incorporarlo en entender qué es la seguridad, ¿no? Y he puesto el ejemplo, por ejemplo, de temas de raza o de capacidades, pero también temas de sexo, ¿no? Mujeres y mujeres somos distintos también en cuestiones de seguridad. Luego, el tema de los entornos planificados y bien mantenidos, aquí está todo el tema de la accesibilidad, es decir, que tú diseñes una cosa para lo que se va a hacer. Que esté bien diseñado, que sea fácilmente mantenible, más fácilmente limpiable, que además esté equipado. Ahí hablamos de los parques con bancos, no con cualquier banco, con un banco ergonómico, con fuentes, con baños públicos, el mantenimiento, la limpieza, la poda de los árboles. Está clarísimo, ¿no? Si yo veo un parque un poco descuidado, sucio y tal, voy menos. Si voy menos, se me pone más sucio. Si se me pone más sucio, empieza a haber vandalismos. Ya entro en la rueda de la degeneración urbana. Esto es este patrón, ¿no? Entonces, mantener la calidad, seguridad, la limpieza, el mantenimiento de las ciudades es fundamental. Es uno de los cinco criterios de Canadá, ¿vale? Y ya el sexto es el menos físico de todos, si queréis, ¿no? Aunque también podemos entenderlo como la posibilidad de crear espacios donde la gente se pueda reunir. Pero también tiene que ver con crear comunidad, con ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Sabemos que una persona que se siente parte de un colectivo y de un lugar es más activa, tiene mayor capacidad de, en un momento dado, confiar en los demás, de ser autónomo, de buscarse la vida, de salir para adelante y tener una calidad de vida mejor, ¿no? Y ahí la comunidad es muy importante. Y ahí hay muchas dimensiones, pero una de ellas es la de género, ¿no? La necesidad de ayuda mutua entre la comunidad es especialmente relevante para las mujeres y especialmente para las mujeres que tienen, por ejemplo, las familias monomarentales, las víctimas de violencia de género. Es decir, dentro de las mujeres, concretamente, unos grupos específicos de mujeres, no solo, también, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado sobre todo en temas de seguridad, como este, en el marco de temas de violencia y de inseguridad en este seminario, me detengo un poquito más, a través de la metodología de las auditorías de calidad y seguridad del espacio público, que son a veces mal llamadas marchas exploratorias, seguro que las conocéis, a lo mejor habéis oído hablar de ellas, ¿no? Para mí, esta es una metodología maravillosa, súper potente, pero que hay que hacer bien. Así lo digo. Pero os la recomiendo, que la hagáis como ciudadanos o ciudadanas y que la hagáis como técnicos o donde os toquen la vida a trabajar, ¿no?, profesionalmente. Tiene dos objetivos principales. El primero es obtener información sobre la experiencia de la ciudad, del equipamiento, del transporte, de la gente que está participando como ciudadana o ciudadana. En estos equipos, con el objetivo, con la idea de mejorar las políticas públicas que afectan a esa cuestión. Y luego, el simple hecho de empoderar a quien está participando. Porque de repente le estás preguntando, le estás informando, estás incorporando sus saberes y su vida a políticas públicas, a proyectos, a lo que sea. Entonces, si además todo esto está bien combinado y está hecho por la gente que sabe hacerlo y vinculado a ser posible con un proyecto en marcha, es cuando realmente es muy potente. Voy a intentar ilustrar por qué. Por supuesto, esta metodología se puede aplicar en grupos no mixtos, por supuesto, y funciona también muy bien y es súper interesante porque tiene que comparar, ¿no? Pero trabajar con grupos no mixtos de mujeres tiene mucha potencialidad. ¿Por qué? Porque para empezar, las mujeres son unas de las principales usuarias del espacio público y del transporte público. Entonces, tienen mucha más información que otras partes de la sociedad, especialmente algunas más que otras, ¿no? Y además, como estamos de acuerdo que todavía estadísticamente hablando somos las principales cuidadoras, tenemos lo que yo llevo una visión ampliada de la realidad. Tienes la tuya propia como ciudadana, más la de todas esas personas a las que supervisas y acompañas. Es decir, tienes capacidad para, en cierta manera, hablar por la infancia, por la adolescencia, por la gente mayor si cuidas de ella, por la gente con algún tipo de necesidad especial. Entonces, aportan muchísima información más allá de ellas mismas por su condición de principales cuidadoras, quiero decir. Y, por tanto, aunque no lo sepan, son grandes expertas de espacio público y de equipamientos públicos de su barrio, no de cualquier parte de la ciudad. Esto no funciona si yo llevo a una ciudad, a una mujer o a un hombre, a opinar sobre el barrio en el que nunca está. Esto funciona en el barrio de la persona que vive y experimenta a diario esa realidad. Esto lo quiero dejar claro. Y como además sabemos que las mujeres son especialmente sensibles a las cuestiones de seguridad, también obtenemos mucha información, porque están mucho más metidas en esas cuestiones. Y una segunda derivada, como sabemos que participan menos y que sus necesidades están menos representadas en la política pública que la de los hombres, estamos generando un mecanismo a través del cual podemos incorporar a la política pública y a la investigación y en los proyectos profesionales toda esa línea de problemas, actividades y miradas que de otra manera se suelen caer o ponerse muy detrás en la lista de prioridades. Entonces, me parece una herramienta muy potente y cuantas más hago, más me lo parece. Entonces, como digo, aportaciones, empoderamiento de las mujeres, si no se puede hacer nada después, no se puede arrojar la información a un proyecto concreto o se puede cambiar una política pública, no pasa nada. El siempre hecho de hacerlo ya se ha trabajado con mujeres y ya se ha hecho una parte importantísima que es empoderarlas y una cuestión que les va la vida en ello, que es el urbanismo, aunque a veces no lo sepan. Si además podemos obtener un urbanismo urbano buenísimo y volcarlo en un proyecto que está en marcha, pues genial. Pero si llegamos a la… En vez de tener un Rolls Royce, llegamos a un Renault, ya hemos hecho algo. Ya hemos hecho algo muy importante. Ya hemos hecho un montón de auditorías, ¿vale? Aquí tenéis cómo las planteamos, imágenes variadas. Siempre, por ejemplo, las que mejor hemos sabido hacer han sido las que están vinculadas al proyecto Magui Nuevo Norte, con toda su polémica, pero se trabajó muy bien el tema de las mujeres. Eso lo tengo que decir porque es verdad. Entonces, ¿con qué hacemos siempre? Pues valoramos siempre, antes de ir a ningún sitio, cuáles son las cosas más relevantes de cada tejido socioeconómico y urbano. Porque, claro, cada barrio es distinto a nivel de las personas que viven en él y cómo es morfológicamente hablando, urbanísticamente hablando, tipológicamente hablando, etcétera. Entonces, en cada barrio buscábamos o poníamos el foco en cosas distintas, buscando ya cosas que sabíamos o que intuíamos que eran más relevantes en un barrio que en el otro. En los talleres, que se ven aquí un poco en las fotografías, siempre preguntamos por percepción de seguridad y de inseguridad sobre planos que, dependiendo de cómo sea el diseño de la dinámica, son colectivos o individuales. Siempre extraemos de ahí los mapas del miedo de la zona. Cuanto más rojo es que más mujeres están de acuerdo que eso no funciona bien y que hay un problema de seguridad, cuanto más verde es todo lo contrario. Y también analizamos sus rutas peatonales diarias para ver y, por supuesto, combinamos toda esta información y trabajo de despacho nuestro también. Con toda esta información, planificamos la ruta que vamos a hacer con ellas. La ruta no es casual, busca comprobar, ahondar, detallar cuestiones que han aparecido en la participación y en el desk research, o sea, en la investigación de escritorio, o sea, la de investigar fuentes secundarias, libros, lo que sea. Y diseñamos cada tramito, cada tramito que veis aquí, aquí hay, por ejemplo, este barrio hicimos uno, dos, tres tramos. En cada tramo analizamos una cosa distinta, en función de cómo salió el taller. Siempre les preguntamos qué les parece el taller y cómo se sienten después de hacer el taller. Y siempre responden cosas como las que veis aquí. Es sorprendente. Siempre dicen útil, práctico, interesante, informativo. Siempre. O sea, siempre le dan un valor útil. No qué divertido, qué bien me lo... No, también, pero lo entienden como una cosa útil. Se van informadas, o sea, de verdad, es una cosa impresionante. Y cómo se sienten, fijaos, valoradas, contentas, esperanzadas y escuchadas. Siempre responden lo mismo, con otras palabras a lo mejor, pero siempre apuntan a lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos mujeres casi siempre que no participan. Buscamos siempre mujeres que, si no las llevas de la oreja y pones un horario que permita a ellas participar, un cuida niños o un cuida abuelos, no van a participar, porque no tienen capacidad para tener tiempo libre para dedicarle a hacer una participación ciudadana. No tienen tiempo. Entonces, cuando de repente te ves con una señora que sin estudios, ama de casa, la mayoría, te dice que es valorada, escuchada, esperanzada y que le parece útil un taller de urbanismo, a mí, yo me voy ese día feliz a mi casa, porque claro, digo, es que es importante esto, ¿no? Hacemos mucho esfuerzo por comunicar todo lo que hacemos y porque sean ellas quienes lo cuenten. O sea, en la devolución siempre contamos con ellas, siempre, siempre, siempre. Aquí veis, por ejemplo, la representación de mujeres mayores, jóvenes, de mediana edad y con discapacidad, que es un poco, intentamos que siempre haya representación, y siempre lo cuentan ellas, lo cuentan a sus iguales en la medida de lo posible, ¿no? Las llevamos a ver proyectos, a la realidad virtual, para que también vean lo que se habla a nivel real, una maqueta, un 3D, lo que sea, ¿no? Y esta publicación está online, siguiendo la encuentra, que me la pide, tenéis mi dirección esta al final, me la pedís, yo os la paso, pero es el resumen de todo lo que estoy contando a nivel de auditorías o de marchas exploratorias. Esto es un poco el esquema como lo hacemos, combinamos la investigación con el trabajo con mujeres, con el análisis, de datos, las marchas, una parte técnica siempre de políticas públicas, las devoluciones, la publicación, y otra vez a empezar, siempre con la mirada interseccional, ¿no? Y una cosa muy bonita es que como somos profesores de la universidad, podemos comparar trabajo técnico con trabajo participativo, ¿no? Y esto, podría poner muchos más ejemplos, pero pongo esto porque se ve muy bien. Esto fue lo que nos salió en el barrio de Fuencarral, un barrio muy deprimido del norte de Madrid, todavía de esa parte de los realojos de la época, los años 50, 60, 70 de Madrid. Fijaos aquí que siempre, 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 los accesos al transporte público están marcados en rojo, siempre. Hay un problema tremendo de acceso al transporte público de seguridad, siempre. Me da igual el barrio que sea, siempre se focaliza ahí el tema de la inseguridad en otros sitios, ¿no? y llevamos a los alumnos a hacer un análisis de campo sobre la ruta que habían recorrido las mujeres con las otras después de haber hecho los talleres y concretamente este equipo fue el encargado de mapear las farolas de las calles, de la ruta que habíamos trazado, ¿no? Los puntitos rosas son farolas que existen y que funcionan, los puntitos que están en blanco que apenas se ven ahí son farolas que existen pero que o no funcionan, perdón, perdón, están, pero están, parpadean, hay un árbol que tapa, digamos, la iluminación, por lo tanto, no hace el trabajo que tienen que hacer y las que están en negro es que directamente no funciona la luz. Claro, si yo comparo lo de la izquierda con lo de la derecha y resulta que donde no hay farolas es el punto de todo el recorrido donde las mujeres me habían dicho que había un propósito de seguridad, pues es que funciona y esto me ha pasado en todas las marchas o auditorías en las que he podido comparar técnica y participadamente hablando, pero hay que hacerlo bien y que preguntar lo hay que preguntar y hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Pero para que veáis que se puede demostrar trácitamente que la participación bien encauzada, bien financiada y bien hecha te arroja información técnica de primerísima calidad, sobre todo si lo hace las mujeres y que viven en el barrio el que están opinando, ¿no? Bueno, siempre incorporamos a los informes una componente técnica que va, porque estos informes vienen casi siempre encargados por las consejerías de igualdad, no de urbanismo, pero yo me empeño siempre en meter un capítulo que va dirigido a los de la consejería de urbanismo, siempre, aunque no me lo pidan. Entonces, siempre les meto la cuña de usted qué puede hacer con lo que tiene a nivel urbanístico, pues lo que hago es lo de la integración de las políticas, es decir, ustedes tienen este planeamiento oral en marcha, ¿cómo puede introducir el resultado de mi participación en su proyecto? Pues lo doy, hecho, ¿vale? el tema de este caso había una oportunidad de remunicipalización de unos terrenos, ¿cómo podían, en esa gestión que estaba haciendo el ayuntamiento de remunicipalizar unos terrenos, cómo podían aprovechar además también la información de las marchas? Y finalmente, como una guía de los pequeños pasos que le llamamos, ¿no?, de cómo pueden empezar de la nada, es decir, los primeros pasos de no tengo nada, ¿cómo empiezo yo con estos mimbres hacer una cesta de género aplicado al urbanismo? Pues estos, ¿no?, como muy sencillito, por supuesto, también teniendo en cuenta de qué pueblo estamos hablando, esto era Pinto, un pueblo prácticamente pequeño de la provincia de Madrid, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos pasado, me lo voy a pasar. He contado ya mucho de esto, pero ¿qué nos han aportado? Han reforzado la idea de que efectivamente la participación y el género son herramientas varias para el urbanismo, clarísimamente, han mejorado procesos participativos que adolecían de mirada interseccional y, por supuesto, de mirada de género, ha informado a una buena parte de la población sobre procesos urbanísticos de los que no tenían ni idea, pero también ha recabado información sobre procesos urbanísticos que no tenían información pública o era de muy baja calidad y, sobre todo, también nos ha ayudado mucho a reforzar a consellerías, a regidorías, a departamentos del tipo que sea, incluso en empresas privadas, de corte social frente a los de corte técnico. ¿Por qué? Porque son cosas que nacen de los de corte social, pongamos la concejalía de igualdad, pero tú le das un documento técnico que te sabe interpretar y leer los de corte técnico, los de urbanismo y, automáticamente, por ese simple hecho de cambiar el lenguaje, lo acogen mejor. Por eso, es un tema muy de gremio, ya lo sé, pero si funciona mejor, pues, cambiamos el lenguaje para que vaya a parar donde tiene la capacidad de competencias técnicas de cambiar las cosas. Bueno, también hemos trabajado mucho con ADIF, de hecho, seguimos trabajando en la incorporación de la perspectiva de género en las infraestructuras del ferrocarril. Concretamente, la más cercana de aquí que hemos trabajado es la de la futura estación de Sorolla, la que se va a ampliar, la del AVE. He estado yo trabajando con la gente de INECO, que es la ingeniería de ADIF que ha desarrollado los proyectos, un proyecto muy interesante. Aquí te veis un poco cómo lo hicimos en la Valboral de la Mata, no, en la escala rural, cómo interfiere en el territorio urbano y periurbano de la escala rural, de alguna manera, los puentes, los pasadizos, la iluminación, con ejemplos. Aquí la seguridad es importantísima, no me quiero detener, pero es como, digamos, aplicar todo lo que he contado a nivel genérico en un espacio muy concreto, pero muy vulnerable, como es un túnel, por ejemplo. Y luego hemos hecho un montón de informes de impacto de género súper polémicos, el de Bodilla del Monte y el de Mayo Nuevo Norte, para no extenderme más. Hemos trabajado también, estuvimos en el equipo ganador de la remodelación de la Plaza de Brujas de Valencia, ahora he estado también como jurado en todos los proyectos de regeneración urbana de la ciudad de Valencia, la Plaza de Ayuntamiento, etcétera. La generación urbana, como digo, es muy importante y hay que estar ahí haciendo cosas. Hemos asesorado al gobierno vasco, al de Extremadura y al de Castilla-La Mancha su normativa territorial sobre vivienda y sobre territorio. Y bueno, este es un poco el aspecto que tienen nuestras evaluaciones de impacto de género. Medimos, calculamos, es decir, no son opiniones, no es una recogida de fotografías, son planos, son mediciones. Calculamos el impacto que tiene un planeamiento en la vida de las personas por edad, por sexo, por capacidades, por educación, por equipamientos públicos de diferente corte, etcétera. Y ya para cerrar, esta pequeña patita de qué hacemos para la parte del continente, cómo podemos apoyar la presencia de mujeres en la profesión, pues fui la editora de esto, esto está ya todo online y disponible, esto todavía no, esto fue un monográfico de la revista Abad sobre las precursoras que lo que hace es contarnos cómo las mujeres han sido muchas veces el motor del avance en algunos aspectos de la arquitectura y el urbanismo, por ejemplo, consolidando disciplinas como el paisajismo, introduciendo, por ejemplo, grandes avances en políticas de vivienda y han sido mujeres, muchas veces muy olvidadas. Este de aquí fue un estudio sobre la profesión que entonces encargó el CESCAE, el CESCAE es el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, es el aparato súper rancio, por decirlo de una manera, pero mira, hace estas cosas, y con su encuesta de la profesión que ya introdujimos preguntas de género por primera vez, ya mirando para sacar información, luego interpretamos los resultados que perspectiva de género y de ahí acabamos de entregarlo el plan de igualdad, el plan de igualdad del CESCAE que va a caer en cascada a los colegios de arquitectos territoriales también, esto poco a poco, pero va a caer, sin duda alguna. Y lo que comentábamos anteriormente en mi presentación es que estamos a punto de acabar si hay suerte la enciclopedia de mujeres de dos volúmenes, una enciclopedia mundial de mujeres en arquitectura donde hemos recogido, no sé, miles de biografías y de proyectos maravillosos y yo he tenido el lujo de ser la editora para Europa del Este, es impresionante, yo he conocido bibliografías y proyectos que no conocía y que es una vergüenza que no conozcamos, gente que nos dedicamos a esto, muy bonitas y muy importantes también. Entonces, bueno, muy rápidamente en Valencia, como sabéis, las competencias del planeamiento están transferidas fundamentalmente a las comunidades autónomas y luego a los municipios, nuestra comunidad se ha puesto en siete años a la cabeza de políticas públicas de género aplicadas a vivienda y a planeamiento, esto sin duda alguna. Hemos tenido la suerte de poder asesorar tanto a la consejería encargada de planeamiento como a la de vivienda, que sepáis que hay una declaración de Valencia sobre género y desarrollo urbano sostenible en la pospandemia que se firmó aquí en Valencia el año pasado con ONU Habitat, tiene el nombre de Valencia pero la trajimos aquí y aquí se firmó. Es un posicionamiento de las Naciones Unidas en cuanto a cómo recuperarse de la pandemia con perspectiva de género a nivel urbano y ahora estamos trabajando con el tema de Parc Segundo, sabéis que ese pedazo de zona industrial y estamos ayudando a incorporar el género en que esa zona tan súper mono funciona, lo sea un poco menos y que sea un poco más agradable vivir en ella o trabajar en ella. Y luego con la vicepresidenta segunda y consejería de vivienda y arquitectura bioclimática hemos hecho un trabajo muy transversal bueno, hemos estado asesorando en unas jornadas introductorias sobre vivienda y género en el año 21 de ahí salió esta publicación que está disponible en el IBE sobre Valencia de Galificación y que coordine yo y hay escritos muy interesantes también aquí hay el corte también social aparte del tema del diseño de la vivienda también el factor digamos socioeconómico digamos la parte de acceso y mantenimiento de una vivienda digna que son políticas de vivienda pública no de no de diseño arquitectónico solamente aquí están las dos patas de la vivienda y luego he estado en la comisión de revisión de las 10.09 para introducir el género en la normativa que obliga a diseñar las cosas de determinada forma y lo que he hecho ha sido trasladar lo que hice para Euskadi no sé si lo oísteis pero muy polémico lo de ¿qué van a hacer cocinas más grandes? y no sé si lo oísteis pues ahí estábamos yo detrás esa fue la culpa la tuve yo era un título de periodismo de crear ruido y ya está que se pasó al día siguiente cuando se explicó bien y ya está es lo mismo se está probando ahora en Valencia y hasta donde yo sé con buena acogida también por parte del sector privado porque se hizo razonadamente y bueno muchos proyectos pilotos donde hemos estado asesorando y de todo este trabajo ha salido esta guía que también está descargable online en la página web de la consellería y que es esta sí que es de diseño de vivienda vivienda edificio y parcela esta guía más dedicada al tema del diseño pero que también toca cosas muy de seguridad obviamente porque la vivienda otra vez las dos grandes trabajos es el tema de cómo el espacio la vivienda y su entorno pueden apoyar los cuidados y la vida en su diversidad y cómo esos espacios los comunes pueden favorecer la seguridad real y percibida de entornos tan importantes como la vivienda esos son los dos grandes temas cuando hablamos de vivienda y género esos son los grandes temas tiene este aspecto lo podéis ver no voy a detenerme con mucho esquemita muchos ejemplos que recomiendo que os leáis porque son muy con un ejemplo que entiendes muy bien el Frauenbergstat es el arquetipo es la Biblia fue el pionero pero hay muchos mucho más modernos y ya me callo todas estas guías están online y disponibles para vosotros y gratuitas y una que va a salir el año que viene que es la de Junta de Castilla-La Mancha y nada pues esto ya lo hemos hablado ejemplos en Baracoña Valenciana que como digo es para sacar pecho porque estamos muy bien situados y nada esto ya lo hemos hablado y yo me lo tomo como un reto y una oportunidad un reto porque es muy difícil esa traducción que os decía pero también un convencimiento de que el urbanismo es una política pública y es una herramienta de democracia para mí eso es lo más importante y el género tiene mucho que decir para que sea todavía más potente y con esto ya acabaría aplausos 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 aplausos